Buenas noches, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Bienvenidos, Día Pública ya está en el aire y en el horario prime del canal de noticias 24 horas esta noche nos vamos a hacer cargo obviamente del que ha sido el tema político de la jornada. Dos figuras que marcan la pauta. Sebastián Piñera que ha confirmado ya en un acto en quinta normal que es precandidato presidencial de la centro derecha. Con un discurso que pronunció él, anteriormente habló Cecilia Morel, su mujer Andrés Cháubic, la figura más importante de su equipo de campaña. Ya le vamos a resumir parte de lo que ocurrió allí, pero también cómo se proyecta esta nueva postulación de quien fue gobernante y que ahora está intentando nuevamente poder llegar a la primera magistratura del país. Más temprano esta mañana conocíamos de la renuncia o al menos la suspensión de su trabajo de la periodista Beatriz Sánchez para analizar más formalmente la propuesta que le hicieron desde el Frente Amplio para ser candidata presidencial. Este nombre había dado vuelta antes, sin embargo, inicialmente parecía que ella había desechado la idea. Sin embargo, quien fuera paradojalmente compañera en varios programas, tanto de radio como de televisión, de Alejandro Guillé, hoy candidato independiente de la nueva mayoría, ahora está estudiando la posibilidad de ser postulante representando los partidos de Giorgio Jackson y también de Gabriel Boric. Una decisión que va a tomar en los siguientes días. Interesante escenario también presidencial que se abre a partir de la aparición de esta figura que tiene además un nombre periodístico que se ha ganado con la trayectoria de 20 años y que además se ha empezado a instalar muy fuertemente, sobre todo porque se viraliza mucho en redes sociales sus comentarios en la radio La Clave. Tenemos formulado en nuestro fanpage en facebook.com.24horas.cl una pregunta sobre el mismo tema. Ella todavía no toma la decisión, pero queremos saber qué cree usted, si finalmente entonces la periodista Beatriz Sánchez se decidirá a ser candidata presidencial, ahí puede votar si cree que sí o finalmente después de evaluar las distintas alternativas, cree que no, ella dentro del Frente Amplio debería competir entre otros con el sociólogo Alberto Mayor, que también ha ido cobrando también una cierta figuración dentro de este pacto de movimientos que se presentan como alternativa a la nueva mayoría y también a Chile Vamos. Vamos a conversar de esto con nuestros invitados de los próximos minutos. Decíamos que una de las noticias se produjo esta tarde y es de hecho lo que encabezan nuestros titulares en esta jornada de día martes, 21 de marzo del 2017, 11 de la noche, un minuto. Sebastián Piñera anunció oficialmente su postulación presidencial sobre sus negocios, aseguró que no va a participar en ninguna empresa y que irá más allá de lo que actualmente exige la ley. Escala la tensión diplomática también con Bolivia, donde el canciller rechazó las declaraciones del ministro altiplánico, quien se refirió en duros términos a declaraciones de la presidenta Bachelet sobre los detenidos tras cruzar la frontera. Y el ministro de Agricultura confirmó que uno, al menos de los frigoríficos brasileños investigados, envió carne de ave a Chile. Aclaró que por ahora es temporal el cierre de las fronteras para esta importación. Hay toda una preocupación al respecto frente a si tenemos todavía la posibilidad de que eventualmente se esté vendiendo en Chile algún tipo de carne importada desde Brasil que eventualmente se encuentre en esos grados de descomposición, maquillada con esos químicos, todo lo que se ha discutido en los últimos días. Ya vamos a hablar de eso. Pero nos vamos a ir hasta el parque de Quinta Normal, porque ahí fue donde Sebastián Piñera lanzó oficialmente su candidatura presidencial. Pamela Araya nos va a resumir con los detalles. Pamela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ya se está retirando todo lo que se había instalado acá desde temprano. En este acto en el cual Sebastián Piñera ya oficializó lo que para muchos era sabido, que iba a emprender una nueva carrera presidencial. El segundo periodo entonces es que él quiere estar frente al Palacio de la Moneda. Como se vivió el ambiente, fue bastante festivo. Comenzaron a llegar diferentes adherentes de distintos partidos del bloque Chile Vamos, cada uno con sus banderas, pero también poco a poco, un poco más tarde, algunos venían del Congreso y llegaron a sacar representantes, digamos, autoridades de partidos políticos y los presidentes, por ejemplo, del PRI, de la UDI y también del que era el partido del expresidente Piñera, también había alcaldes, varios alcaldes, varios diputados y exmiembros de su gabinete, exministros, exsubsecretarios y aquellos que tuvieron un rol relevante durante su administración. Primero, el primero en tomar la palabra, luego de mostrar algunos videos, de animar un poco este lugar, fue Andrés Chadwick, quien recordemos es el más alto representante de la Fundación Avanza Chile y quien se ha convertido en el vocero de Sebastián Piñera y quien antes era su ministro del Interior. Pero luego hubo que esperar bastante, se hizo una especie de entretiempo bien largo hasta que por fin llegaron Sebastián Piñera con Cecilia Morel y sus hijos. Pero primero subieron su familia al escenario y ahí Cecilia Morel dio una especie de introducción de lo que iba a hablar Sebastián Piñera. Llega el momento entonces en la que el exmandatario ya llega al escenario y da este discurso extenso, muy en su estilo, con mucha improvisación también. Recordemos que él a veces escribe lo que va a decir, sin embargo llega el minuto en que comienza a improvisar y sobre cosas que a veces él quiere decir justo en el momento. Palabras como retroceso y estancamiento fueron una de las más utilizadas al comenzar este discurso en el cual habló de la situación del país, haciendo claras críticas a lo que es la administración actual del gobierno de Michel Bachelet y haciendo una predicción cuando él dice que quiere emprender esta carrera básicamente para sacar al país adelante. Primero la realidad de Chile con críticas a la nueva mayoría, luego un recuento de lo que fue su administración y de lo que él califica como todos los logros de su gobierno. Pero lo más esperado quizás y lo que ustedes también han destacado en los titulares tiene que ver con su relación de los negocios y la política. Es ahí entonces cuando él es bastante claro y dice que él va a ir incluso más allá de la ley asegurando que va a acortar cualquier en relación de administrar, por ejemplo, alguna empresa. Él quiere marcar un antes y un después luego de la ley aprobada en el Congreso respecto de esa materia y que lo ha tenido en el flanco de críticas en los últimos meses y así podríamos decir cuando apareció el caso Exalmar, después Dominga y ahora estas denominadas empresas zombies todas surgidas luego de investigaciones periodísticas, pero que en el caso de Exalmar y también de Dominga ha llevado incluso que el diputado comunista Hugo Gutiérrez presentara querellas en contra del exmandatario y que esto esté siendo incluso investigado por la Fiscalía. Pero hay otro punto que también le gustaría destacar de lo que ha dicho Sebastián Piñera tiene que ver con críticas a cómo se ha llevado precisamente todo este tipo de denuncias. Él asegura que hay una campaña presidencial que está empezando mal porque está en un ambiente finalmente muy rudo, con querellas y acusa de instrumentalización de la Fiscalía y el Poder Judicial. Bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo acá en el Parque de Quinta Normal el expresidente Sebastián Piñera, quien ahora es precandidato presidencial nuevamente. Como candidato y si soy elegido presidente, cumpliré estrictamente con la letra y el espíritu de la exigente ley que el Congreso acaba de aprobar. Y además, no participaré en la administración ni gestión de ninguna empresa y tomaré todas las medidas que sean necesarias, incluso yendo más allá de la ley para separar totalmente mi rol de presidente y abandonar cualquier interés, por legítimo que sea, de carácter privado. Anuncio hoy día mi decisión de postular nuevamente a la Presidencia de la República. ¡Lo hago con entusiasmo y con humildad! Con confianza en Chile y los chilenos y con fe y esperanza en el futuro de nuestro país Dada la difícil encrucijada que vive Chile hoy día y la importancia decisiva de esta elección presidencial sentí en lo más profundo de mi ser que mi deber era asumir este desafío y encarnar este liderazgo. Bien, respecto de lo que tiene que ver con esto del fideicomiso lo que tiene que ver con su patrimonio al menos se nos dijo que ya en los próximos días se estaría profundizando más en aquello porque quedaron varias dudas respecto a qué se refiere con esto de ir más allá de la ley así que eso debería estarse dando a conocer más adelante. Otro punto por destacar que no lo revisamos en estos detalles del discurso es que él de alguna manera dice que dejen a su familia porque recordemos que en Exalmar también en domingo han sido nombradas su familia. Y para cerrar, un detalle, acá no solo hubo gente del ámbito político teníamos a Mario Sepúlveda, ex minero teníamos a Elika Olivera, maratonista también Checho Irane y entre otros que llegaron hasta acá porque respaldan la candidatura del expresidente Sebastián Piñera. Sí, vimos también, Pamela, otras figuras que aparecieron ahí como Jeremías Israel, por ejemplo, destacado motociclista chileno y también a Mauricio Correa, director de televisión que aparecían entre las figuras del público. Interesante en todo caso, aunque lo vamos a comentar más adelante con nuestros invitados, que a diferencia de la proclamación del 2009 que a todo esto se hizo en el Movistar Arena era otra realidad política en ese entonces donde la gente participaba más activamente aquí había menos gente que los políticos estaban sentados en primera fila no estaban, digamos, la cuarta, quinta, sexta fila sino que estaban ahí se les podía observar lo que de alguna manera da cuenta también de un cierto giro que podría estar tomando el candidato presidencial, ¿no? Juan Manuel, sí, pero respecto a lo que nosotros veíamos en la imagen ahí hay que aclarar un punto porque la verdad es que estaban acá las gladías estaba todo puesto pero comenzó a llegar más y más gente que eran las personas que traían en buses eran dirigentes sociales o adherentes de Sebastián Piñera bueno, la verdad es que acá se llenó la gente quedó atrás en distintos puntos así que sí, había mucha más gente esto es para ser justos, la verdad ¿Cuánta gente se calcula? Había mucha más gente de la que se podía ver no, todavía no hay balance porque finalmente esto se desbordó como les decíamos nosotros el punto que está detrás mío que es lo que están desinstalando quedó chico, un buen chileno entonces mucha gente quedó de pie quedado detrás de la tarima de prensa no veían nada pero finalmente de todas maneras se quisieron quedar ese punto lo decía como para ser justos respecto de lo que la imagen no pudo mostrar porque todo eso estaba detrás de nosotros buena precisión esa tú me hacías una pregunta sí antes de eso sí sí, pero primero a pronto ese porque la señal que nosotros recibimos es una señal oficial que estaba a cargo del equipo de dirección de televisión que trabaja junto a Sebastián Piñera por lo tanto nosotros teníamos solamente acceso por lo menos desde el punto de vista televisivo a lo que se veía ahí no al público que estaba detrás así que buena la precisión que me hace no, te preguntaba porque aquí hay una diferencia respecto a la proclamación del 2009 donde las figuras políticas estaban en la primera línea se podía ver a Ena Fonbaer Evelin Matei no sé distintas figuras André Chávez por supuesto Cristian Larrule los miembros del equipo económico ellos no estaban repartidos entre el público sino que estaban sentados en la primera línea Sí, eso es una diferencia importante de hecho no todos estaban sentados abajo sino que había varios que estaban ahí donde estaba el escenario Joaquín Lavin Evelin Matei varios otros también estaban ahí al frente bueno, eso marca diferencia respecto del lugar también hay una diferencia importante la otra vez fue en este recinto cerrado ahora fue en el parque Quintana Normal en la comuna de Santiago un lugar abierto ellos decían que era básicamente porque querían hacer una cosa un poco más ciudadana quizás también estamos en momentos difíciles para la política así que tuvo una intencionalidad el hecho de hacerlo acá la explanada en parte del parque Quintana Normal dicen que es un lugar histórico que significa mucho al menos así lo detallaba un poco antes de este aduit temprano en una entrevista que tuvo con Noticias 24 ahí con Patricia Venegas y Gonzalo Ramírez así que bueno son varias las diferencias obviamente sí ustedes que nos están viendo quieren hacer una comparación por supuesto en internet está todo el detalle de lo que fue la primera proclamación de Sebastián Piñera en su periodo anterior y bueno ahora finalmente lo que pudimos ver y también a través de las pantallas de Canal 24 Horas bueno vamos a conversar de esto más adelante con nuestros invitados aquí en el programa muchas gracias Pamela que estén muy bien buenas noches buenas noches y hablaremos también por supuesto de la otra historia política del día que comenzó temprano esta mañana cuando se confirmaba que el Frente Amplio a través de dos de sus partidos el Movimiento Autonomista y Revolución Democrática los digamos movimientos de Gabriel Boric y Giorgio Jackson respectivamente estaban tentando y estaba evaluando la posibilidad de ser candidata la periodista Beatriz Sánchez historia de la que también nos vamos a hacer cargo más adelante aquí en la conversación en nuestra vida pública vamos avanzando sin embargo mientras tanto con otras historias que vale la pena contar también es el 27 de abril el día del aniversario de canabineros y justo ese día fue fijado por la justicia para formalizar a otras 15 personas que están involucradas en lo que ya se considera es el mayor fraude de la historia de la institución mientras que los imputados ya en prisión pasan sus días entre visitas de abogados y familiares todo bajo el resguardo de sus propios camaradas de armas aquí nosotros captamos imágenes de cómo han transcurrido sus primeras horas en un centro de reclusión especial es el momento de enfrentar la rabia el dolor y la vergüenza con decisión y fuerza las últimas palabras del general director de carabineros esta vez dirigidas a los mismos uniformados mirados con desconfianza por los chilenos como él añadió justo cuando se conocen nuevos detalles del fraude los involucrados podrían llegar a más de 45 oficiales e involucrar a entre 300 y 500 carabineros de distinto grado un sistema de defraudación heredado que quedó en evidencia en voz de un ex oficial de carabineros que prefirió guardar su anonimato están un poco bien lejos de la realidad de todo lo que se habla el tema de intendencia viene del año 95 el sector de eso se está retiro con mayor intendencia Nelson Valenzuela la arena él es el sector de haber hecho una plataforma en internet y su incorporación a los sistemas contables de intendencia toda la plana mayor de intendencia siempre lo supo si usted me dice que son 20.000 millones yo te digo que está pero muy alejado la realidad se establece además que existen dobles sueldos pagados incluso a generales y una serie de anormalidades que obviamente tienen que ser explicadas y sobre todo poder entender cuáles son los mecanismos de control que se están utilizando para que esto efectivamente sea posible de fiscalizar lo que se necesita en todo este tipo de acusaciones son una investigación certera que dé resultados que es lo que está pasando ahora nadie puede acusar que en carabineros esto se ha ocultado las palabras del denunciante culpan al ex mayor Nelson Valenzuela retirado hace cuatro años como el artífice de la malversación hoy dueño de una empresa hotelera y otros negocios en Villarrica el mismo al que la fiscalía le atribuye seis vehículos dos propiedades particulares y la participación en dos sociedades comerciales Valenzuela y sus seis compañeros de armas están hoy recluidos en esta residencia a vista de cualquier una casa de vecino pero esta propiedad construida en 1930 y de masa de 370 metros cuadrados alberga un centro de detención transitoria custodiado por carabineros en las imágenes el coronel Jaime Paz uno de los líderes y jefes como fue nombrado por la fiscalía a quien fue posible ver caminando con un libro en la mano desde el domingo abogados y familiares han entrado y salido del recinto el que cuenta con horario de visitas de 8 a 20 horas ellos tienen una calidad en este caso especial que también agrava la situación en la que están pero que permite en este caso en particular que puedan cumplir en recintos especiales el tema de los grados acá se sigue respetando yo entiendo que por una cuestión cultural sí pero en la situación en la que están ellos están imputados y la verdad que el resto de los funcionarios en ese sentido mantienen una imparcialidad y los tienen sujetos a ese régimen una trama que suma y sigue y que esta jornada estalló también en Punta Arenas eso luego que en audiencia el fiscal del caso leyera la declaración del ex capitán Felipe Ávila acusando que una asesora de comunicaciones y enlace de carabineros en Magallanes también había recibido dinero en su cuenta corriente también señala que realizó unos cobros en efectivo por 8 millones de pesos que le entregó a una periodista cercana una asesora comunicacional ella sigue realizando sus labores de forma normal debido a que fue citada a concurrir a la fiscalía solo en calidad de testigo hasta ahora a solo metros del hospital de carabineros se enñuñó al recinto carcelario oficiales de uniforme custodian a los imputados al ser un centro penitenciario controlado por un juez en ministro visitador para verificar el estado de los hoy siete regos mientras que el séptimo juzgado de garantía ya fijó para el día del aniversario de carabineros el 27 de abril una nueva formalización esta vez de 15 personas les contamos ahora que como una insolencia inaceptable calificó el gobierno las declaraciones del ministro de defensa de bolivia quien acusó una infamia grosera según dijo de parte la presidenta michelle bachelet por afirmar que los ciudadanos bolivianos detenidos el domingo en suelo chileno cruzaron la frontera para robar un camión las tensiones diplomáticas se escalaron en el día en que además bolivia presentó su réplica por la demanda marítima en la haya vamos recorriendo el país desde la ciudad de potosí santa cruz también se une a este sentimiento compatriotas bolivianos que han llegado aquí hasta las puertas de la haya los medios bolivianos se desplegaron por todo el territorio nacional para cubrir este 21 de marzo un día que ellos calificaron como histórico para ese país eso porque este martes el equipo jurídico de bolivia entregó a la corte internacional chile la demanda que busca obligar a nuestro país a negociar una salida soberana al mar para bolivia en este proceso bolivia demuestra ante el tribunal que chile por su propia conducta expresada en múltiples declaraciones compromisos y ofrecimientos a bolivia está obligada a negociar de buena fe y de manera efectiva un acceso soberano al océano pacífico desde temprano los ciudadanos salieron a las calles a manifestarse mar para bolivia era la consigna que gritaban en los actos y rituales que estuvieron encabezados por el presidente evo morales hagan lo que hagan algunos grupos del hermano vecino del pueblo de chile sin embargo la verdad como siempre se gana la verdad en la historia volveremos un día a lo centro pacífico la corte no le va a entregar territorio soberano chileno a bolivia chile no lo aceptaría y eso no está en juego en la corte no fue el único cruce verbal desde bolivia criticaron a la presidenta bachelet quien afirmó que dos militares y siete funcionarios bolivianos fueron detenidos este domingo tras intentar robar un camión en territorio chileno desde la paz aseguran que perseguían a un camión de contrabando en suelo boliviano es una infamia infamia grosera además que una jefe de estado calumnia de esa forma a gente que está cumpliendo su deber las declaraciones del ministro de defensa boliviano son de una insolencia inaceptable y cuando se habla de esa manera es porque hay debilidad lo que se ha hecho en chile es cumplir la ley luego de la entrega de esta réplica boliviana ante la corte de la haya chile tendrá plazo hasta el 21 de septiembre para hacer llegar la dúplica que haga frente a los alegatos del país vecino nuestras relaciones con los países de latinoamérica atraviesan también digamos ciertas turbulencias a propósito de lo que está ocurriendo con Brasil y su famosa carne contaminada uno de los 21 frigoríficos investigados en ese país por exportar este tipo de productos adulterados se sabe ya envió carne de ave a chile ¿a dónde fue a parar esa carne? es lo que muchos se preguntan y se está vendiendo en algún comercio y hay más productos contaminados mientras esto no se pueda descartar con documentos en mano el bloqueo a todas las carnes brasileñas va a continuar en el mercado ya anuncian alza de precios de hasta el 20% en el precio de algunos productos a raíz de esta medida mientras que todavía muchos se están preguntando si el pollo por ejemplo que están comprando es pollo brasileño y por lo tanto pollo eventualmente contaminado ya sea de vaca de pollo de pavo o de cerdo la mitad de la carne que llega a su mesa es importada y de esa mitad el 30% proviene de Brasil el exportador de carne bovina más grande del mundo sigue en la mira primero fue Chile luego Hong Kong China y la Unión Europea todos detuvieron la compra del producto el escándalo de corrupción que terminó con toneladas de carne en mal estado en el mercado le sigue pasando la cuenta al gigante de Sudamérica no tenemos ningún interés comercial en restringir la importación de carnes de Brasil nuestro interés está acotado exclusivamente a darle seguridad a los consumidores de que están consumiendo un producto en buenas condiciones aunque hasta el momento la autoridad brasileña asegura que solo uno de los frigoríficos investigados exportó carne de ave a Chile la restricción a todos los productos cárnicos se mantiene hasta nuevo aviso por eso el llamado es a evaluar bien el producto antes de consumirlo porque cuando la carne está contaminada con distintos entropatógenos entre ellos salmonella o chelichas coles puede producir infección intestinal con diarrea y eventualmente complicaciones si es que la persona es una persona débil no es cierto que es muy pequeña o es anciana si bien esto aún no ha pasado en Chile la autoridad decidió mantener el bloqueo de las importaciones medida que va a impactar su bolsillo en el corto plazo aseguran desde el mercado va a haber un aumento sí o sí de precio en Brasil el 30% de la carne que ingresa a Chile esa carne va a salir a comprar en otro lado y eso va de todas maneras a hacer que los precios suban yo creo que entre un 15 y un 20% siempre en este en este tipo de crisis a nivel del consumidor que es el mercado minorista existe las especulaciones de precios a pesar de que los stocks están comprados a un cierto precio pero no se sabe cuál es el precio que se va a reponer desde el sur otros productores criticaron los protocolos de internación de carne así nos preocupa al consumidor chileno porque hoy día se está vendiendo mucha carne en las góndolas de los supermercados con otras marcas pero que pertenecen también a JBC entre otras de las empresas cuestionadas y nos preocupa qué es lo que va a pasar con ese tipo de carne en este momento la carne de Brasil que está en este momento a la venta es para tiene toda la seguridad de poder ser consumida la autoridad lo dejó claro las dudas se ciernen sobre la carne que se está produciendo ahora en Brasil país que este lunes reaccionó al bloqueo nosotros somos grandes importadores de varios productos de Chile también tenemos salmón truchas tenemos vino embatallado muchas frutas y químicos yo te diría que esos son los principales el comercio tiene que ser hecho muchas veces contracorriente si yo tuviera que tomar una reacción más fuerte con Chile la tendré sin ninguna duda yo prefiero no ponerme en la hipótesis de una retaliación arbitraria el comercio internacional está sometido a reglas en resumen Brasil no podría tomar una decisión arbitraria sin violar acuerdos internacionales así que por ahora según el ministro la amenaza no pasaría de ser una declaración al calor del momento agreguemosle a eso otras cosas que además se suman China Corea la Unión Europea y México entre varios otros países que le están diciendo a Brasil exactamente lo mismo que nuestro país mientras no haya claridad por ahora se suspende la importación está por decirlo de alguna manera bravuconada que escuchamos ayer por parte de las autoridades de Brasil de alguna manera comprensibles aunque se escapan al tono diplomático que uno siempre esperaría cuando se trata de relaciones entre naciones no pasa de eso simplemente una amenaza porque se entiende que si se aplicara la lógica respecto de nuestro país veremos qué pasa con un mercado como por ejemplo el de la Unión Europea que son 500 millones de habitantes ni hablar de lo que podría representar para China o para naciones como por ejemplo México que también son grandes importadores de los productos que se generan en Brasil Brasil desarrolla una industria muy importante alimenticia ya hemos comentado que el 7,2% precisamente de su producto interno bruto está basado precisamente en los productos carnios y por lo tanto si las relaciones quedan dañadas digamos más allá de este episodio obviamente que eso va a tener un impacto todavía mayor en una economía que no va a crecer más de un 0,5% este año según además los cálculos optimistas que está perdiendo recursos importantes se calcula 2.500 millones de dólares ya van en pérdidas producto de esta realidad en un mercado que además mueve cerca de 20.000 millones de dólares al año vamos a ir a la pausa recordamos la pregunta que tenemos en nuestra fanpage en facebook.com barra 24horas.cl lo está pensando aún no lo decide pero ya se filtró la noticia cree usted que la periodista Beatriz Sánchez se decidirá a ser candidata presidencial nos puede responder ahí también nos puede comentar con el hashtag vía pública o gato vía pública en twitter nosotros vamos a ir a una pausa comercial seguimos con el relato de la actualidad en esta jornada de día martes y ya volvemos además para conversar con nuestros invitados más adelante aquí en el programa esperos ahora la libertad está en mis manos estamos de regreso les contamos que las muertes por las lluvias las inutaciones y las avalanchas en Perú están llegando a 78 por lo menos oficialmente lo que va a ocurrido este año y más de 100.000 personas han perdido sus hogares como consecuencia de este fenómeno de el niño costero en medio de esta emergencia un hombre intentó cruzar una calle afectada por el desborde de un río en la provincia de Canete a unos 180 kilómetros de Lima la fuerza de la corriente volcó su auto pero pese al peligro el conductor logró salir ileso las inundaciones registradas desde la semana pasada han provocado que las aguas estancadas se conviertan en focos infecciosos la aparición del mosquito transmisor del dengue además causó la muerte de una mujer de 49 años por lo que el gobierno inició una agresiva campaña de fumigación en los territorios afectados el presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski visitó las regiones más afectadas y el gobierno incrementó su presupuesto en 764 millones de dólares para una reconstrucción que aún no puede empezar por ahora la prioridad es liberar vías rescatar personas y contener el avance de los ríos la ayuda que se ha recibido anoche los principales aspirantes a la presidencia de Francia participaron del primer debate oficial y la líder de extrema derecha Marine Le Pen fue el blanco de la mayoría de las críticas lanzadas por sus rivales solo quedó un mes para las elecciones y Le Pen lidera la intención de voto para la primera vuelta y el centrista Emmanuel Macron la sigue pero por poca ventaja en el cara a cara de ayer Macron la acusó de dividir a los franceses con sus provocaciones esto ocurrió justamente cuando debatían sobre el burkini este traje de baño que utilizan algunas musulmanas y que levantó polémica en el país el año pasado Le Pen una vez más resaltó sus drásticas intenciones dijo querer poner fin a la inmigración legal e ilegal y exigió fronteras nacionales argumentando que no se puede confiar en una Grecia por ejemplo arreinada o en una Italia por ejemplo que no puede controlar el flujo de inmigrantes que llegan de manera continua mientras que el candidato de derecha François Fillon que se presenta impulsado por desvío de fondos públicos aseguró que quiere ser el presidente de los franceses para liberarlos de la burocracia y que en 10 años llevará al país a ser la primera economía de Europa ahí está el debate si es la segunda o la tercera dependiendo de cómo se compare con el Reino Unido país que a todo esto se suma a la restricción de Estados Unidos para los tablets y también los computadores portátiles en los vuelos de nueve compañías aéreas procedentes de ocho países de Medio Oriente una decisión que justifican con que existe riesgo de ataques terroristas estas restricciones son similares aunque abarcan aún más que las adoptadas por el gobierno de Donald Trump en el Reino Unido solo se incluirán los vuelos procedentes de Túnez desde este martes las compañías como por ejemplo Emirates o Turkish Airlines que operan vuelos directos desde Dubái o Estambul hacia Estados Unidos tendrán cuatro días para alertar a sus pasajeros sobre esta normativa que solo permite portar teléfonos celulares mientras que los laptops los libros electrónicos los lectores de DVD las cámaras de fotos otros similares van a tener que incluirse en el equipaje facturado de los aviones es decir el que va por debajo no el que uno puede llevar digamos en la cabina esta decisión fue tomada en base a un examen de los servicios de inteligencia que indica que grupos terroristas siguen apuntando al transporte aéreo y buscan nuevos métodos para perpetrar sus atentados como por ejemplo disimular sus explosivos en bienes de consumo y particularmente bienes de consumo electrónico hace rato ya que Estados Unidos tiene la norma de que cuando uno viaja digamos en la cabina va a llevar un computador hay que sacarlo de la mochila hay que abrirlo y de hecho te piden encenderlo en muchos aeropuertos de Estados Unidos para asegurarse y cerciorarse de que no es simplemente la carcasa y que dentro pueda llevar algún tipo de material explosivo sino que efectivamente es un computador ahora como se han desarrollado nuevas tecnologías se teme también que por ejemplo los tablets que son bastante más delgados y pequeños eventualmente puedan también portar explosivos y es por eso que se está pidiendo que estos vayan por debajo están utilizando un sistema nuevo que permite entre otras cosas poder detectar en el equipaje ese que se va facturado el que no va en la cabina sino el que va por debajo en el avión formas de detectar si efectivamente llevan explosivos se revisan de una manera distinta a cuando uno hace el chequeo para poder ingresar al avión ya hemos visto que los métodos de transporte han sido utilizados en la última década y media muchas veces demasiadas para provocar atentados terroristas no solamente en Estados Unidos en Gran Bretaña y España sino que también en otros países como por ejemplo en Bélgica vamos a la pausa comercial volvemos de inmediato conversamos de candidaturas presidenciales lo que ocurrió esta noche con Sebastián Piñera lo que se está especulando también respecto de Beatriz Sánchez para el Frente Amplio de Política hablamos a la vuelta aquí en Vía Pública 11 de la noche con 33 minutos y ya estamos con ustedes esperamos Diana cuéntanos cómo te mantienes saludable y activa la acto en quinta normal que es precandidato presidencial de la centro derecha temprano esta mañana ya se daba por hecho que la periodista Beatriz Sánchez de hecho ella misma lo comunicaba en la radio La Clave dejaba su trabajo temporalmente al menos para estudiar la posibilidad también de ser precandidata presidencial por el Frente Amplio de cómo se están marajando las cartas presidenciales de lo que vamos a conversar esta noche con nuestros invitados Mauricio Morales cientista político y académico de la Universidad de Talca gracias Mauricio bienvenido buenas noches gracias buenas noches nos acompaña también Elizabeth Gerber ella es directora de opinión pública de la Fundación Chile 21 muchas gracias por estar aquí bienvenida gracias por la invitación nos acompaña también Gonzalo Miller analista político académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo la UDD muchas gracias Gonzalo por estar aquí bienvenido buenas noches y también está con nosotros José Miguel Izquierdo cientista político y director de Main Comunicación gracias por estar aquí asesor además del gobierno Sebastián Piñera ¿cómo estás? buenas noches buenas noches voy a partir contigo una cosa que comentábamos recién con Pamela Araya que había estado cubriendo nuestra periodista ahí en Quinta Normal que es muy muy evidente en la proclamación de Sebastián Piñera 2017 respecto a la de 2009 es la presencia en primera fila de las figuras políticas evidente porque un gran resumidero que permite a la gente ubicar a los personajes políticos de su trayectoria y una gran ventaja de Sebastián Piñera es el hecho de haber sido presidente de la República haber enfrentado problemas importantes como catástrofes crecimiento económico y hoy día evidentemente va a mostrar esas figuras como una forma de proyectar lo que se venía haciendo en contraste también de lo que está haciendo este gobierno entonces la posibilidad de volver a hablar de cambio y de volver a encantar también está en esa experiencia y recordación que alguna gente tiene de un gobierno que tenía buenas cifras a pesar de que hoy día las imágenes en términos generales de los políticos más allá de la figura de Sebastián Piñera hoy día están digamos atravesando por momentos complejos claro pero los políticos que estaban ahí detrás del presidente Piñera son o presidentes de partido por ahí medio escondido o ex ministros estaban por ahí Carolina Smith Dian Pueblo también Ena Fonbaer entonces son imágenes que recuerdan ese gobierno los mineros Sandoval el minero Mario Mario Sepúlveda perdón Erika Olivera también ahí como una imagen estaba su mujer en términos de setting creo que estaba muy bien logrado y también recuerda hay una cierta reminiscencia a lo que se hizo en la Arena Santiago como un gran discurso una arenga y una convocatoria al país a la unidad y a lograr épica la épica hoy día es recuperar el impulso de crecimiento el dinamismo y volver a crecer Voy sobre este mismo punto a preguntarte Mauricio ¿cómo están hoy día las cifras que muestran de adhesión política respecto particularmente de Chile Vamos y de las figuras políticas de las que se identifica como la centro derecha ¿no? Sí claramente lleva la punta de hecho hay una imagen de triunfo de Piñera que es del 45% según Cadem y eso perfectamente puede ahuyentar la participación de electores de otras coaliciones que ven que la pelea ya está ganada por parte de Piñera y probablemente no vayan a votar y esa sensación de escasa competencia también puede dañar la participación y el segundo punto que quería subrayar a raíz de lo que decía José Miguel recién es que haciendo los cálculos del primer gabinete de Piñera 14 de los 22 ministros eran independientes y 19 de los... 4 de RN y 4 de UDI que de hecho le valió una pelea con los partidos por lo mismo Covino Novoa Carlos Larraín digamos Andrea Lamán fueron muy duros en esos primeros meses y 19 de 32 subsecretarios entonces claro ahora le aprendió la elección está incluyendo más a los partidos políticos sin perjuicio de que el hecho de tener ministros que vengan del mundo político no es garantía de éxito la presidenta Bachelet tiene un 10% de independientes en su gabinete y un 8,7% de independientes como subsecretarios y ya vemos los resultados pero se nota que Piñera aprendió ahora está más o menos equilibrado entiendo por lo menos así lo ha presentado la oposición la oposición del centro derecha el respaldo que está recibiendo las encuestas promedio si está en Piñera respecto de más o menos como aparece Chile Vamos 27, 28% exactamente que es más o menos lo que aparece por lo menos Piñera en Animar está más o menos parejo pero si en el caso de intención de voto si uno descontara a los que no van a votar a los que no saben no contestan Piñera tendría una cifra mucho mayor y el gran atributo de Piñera según la última CEP es que tiene similares intenciones de voto en gente que va a votar y gente que no va a votar cuestión que no se condice con lo que pasa con Guillé Guillé tiene más intención de voto en la gente que no va a ir a votar en comparación con la gente que sí va a votar por lo tanto la base de Piñera es mucho más sólida en comparación con la de Guillé es bien curiosa esa intención de voto de gente que no va a votar o sea que su intención de voto en realidad no es una intención de voto una simple preferencia una preferencia pero así como intención, intención es como hasta por ahí nomás Elizabeth ¿cómo se observa en medio de este escenario donde Sebastián Piñera ya formalmente asume la candidatura nadie digamos o eran pocos los que sobre todo en esta última semana especulaban de que realmente no fuera a ser candidato a pesar de que a fines del año pasado alguien pensaba por ahí que eventualmente podía bajarse la candidatura cuando ya formalmente instala la propia versus lo que está ocurriendo en la nueva mayoría donde se sabe que existe una candidatura como la de Alejandro Guillé pero donde todavía no quedan claros cuáles podrían ser eventualmente sus contendores todavía hay dudas respecto de cómo va a funcionar la inscripción de partidos y por lo tanto y qué podría pasar con Lago en efecto y justamente creo que porque todavía no está definido el escenario completo y no está definido el escenario no sólo de la nueva mayoría del progresismo en general de la centro izquierda en general creo que es prematuro aventurar cuánta ventaja lleva o no lleva un candidato sobre el segundo el tercero como sea porque está todavía digo este listado de precandidaturas que hay en el mundo de la centro izquierda hace que no sea directamente comparable con una candidatura declarada como es hoy la de Sebastián Piñera que por otra parte retomando algo que estabas diciendo creo que el acto de hoy bueno mencionaba acá el compañero de panel muchas virtudes respecto de la solidez y las figuras políticas sin embargo creo que era un acto muy dirigido a su mundo político al electorado duro a mí todavía me quedan dudas respecto del electorado claro pero con este altísimo nivel de incertidumbre que hay respecto de quién va o no va a votar y las cifras todavía de indecisos aún de quienes quisieran votar pero están indecisos ahora esas cifras de indecisión a las que haces referencia tú están más bien uno podría pensar vinculadas a la primera vuelta electoral o tú refieres derechamente a las primarias que las primarias podrían tener también una participación escasa yo creo que puede haber participación escasa y hay indecisión respecto de las primarias y de la primera vuelta y en general todos los números están diciendo que hay una volatilidad y un estado de liquidez uno podría decir que esa indecisión y esa volatilidad está dado en el hecho de que todavía uno ni siquiera tiene tan claro por ejemplo en el caso de la nueva mayoría quiénes van a competir el Partido Socialista todavía no se decanta sobre cuál va a ser su candidato no sabemos si va a ser Atria o José Miguel Insulza no está claro si Lago va a poder participar o no de esa primaria Alejandro Guillés ya sabemos que va a ser respaldado por algún partido pero no sabemos por cuál todavía porque todavía no están todos inscritos con los refichajes y en ese escenario más encima aparece Carolina Goych donde todavía no queda claro si va a ir a primera vuelta o va a ir a primaria a pesar de que ella dice una cosa pero en el partido insisten en otra o sea ese nivel de incertidumbre sin duda creo que las indefiniciones todavía por parte de la nueva mayoría y también del Frente Amplio y otros que proponen candidaturas sin duda también hacen a mayor nivel de incertidumbre pero aunque estuvieran digo hipotético y fantasioso algo que no existe si estuvieran hoy definidas las candidaturas igual creo que por diversos motivos y por transformaciones profundas que vive la sociedad chilena creo que también habría niveles de incertidumbre más grandes que en otras oportunidades donde ya los electorados no están tan claramente divididos como en otras épocas entre suponte concertación y alianza como era años atrás esto cambió no solo tiene que ver con que no están definidas las candidaturas tiene que ver con un estado digo de transformación muy fuerte de la sociedad chilena que no está tan claramente definida y dividida en dos sectores más claros como hace algunos años o en campañas anteriores ahora es que eso que queda reflejado de hecho en el mismo acto de campaña hoy día Sebastián Piñera que a pesar de que desbordó en quinta normal las graverías y había gente detrás según nos contaba Pamela Araya dista mucho de la gran cantidad de personas que lo acompañaron en el evento del 2009 porque la participación en los actos políticos de la gente independientemente del candidato hoy día también es como un poco más reticente cosa que queda demostrado probablemente en dos elementos la gente no quiere fichar por los partidos políticos incluso la gente no quiere participar de cualquier cosa que tenga que ver hasta en el censo le ha costado encontrar censista voluntario sí voluntario podemos hacer un llamado a la que se inscriban para voluntarios del censo yo estaba pensando en el inclin la charla dura cuatro horas y eso el curso de instrucción es duro yo hice mi clase de comportamiento electoral a mis alumnos en Santiago los invitábamos a ser parte del censo varios ya estaban inscritos tres o cuatro pero nos decían cuatro horas de instrucción casi la instrucción era más larga que la labor que iban a hacer en el censo pero bueno cuatro horas de inducción y tomaron medio día de pega claro es una barrera de entrada vuelvo atrás déjame ir ahora a este punto porque Gonzalo creo que también es interesante mirarlo desde esta otra perspectiva Sebastián Piñera es candidato o es precandidato en estricto rigor porque él va a ir a la primaria José Antonio Castro no va a ir a la primaria Felipe sí va a ir a la primaria Manuel José Andón dice que sí pero igual tiene juntado sus 40.000 firmas para inscribir su candidatura por si acaso él fuera directamente a primera vuelta que requiere menos digamos pero sonertesco pasado por si acaso tiene tan resuelto realmente Chile Vamos también cómo van a ser su primaria o no necesariamente yo creo me quedo dando vuelta un poco este concepto inicial que dijiste tú esto de mostrar a los políticos imagínate el nivel de debate en que estamos que mostrar a los políticos es casi como que fuera algo malo lo que pasa es que antes era peor antes era contra los políticos claro entonces yo yo encuentro valioso en lo que hace el presidente Mañora de decir mira esta es la gente que me acompaña este es mi elenco estos son los partidos aquí están de alguna manera transparente no escondiendo nada no manda un set coreográfico escenográfico distinto a lo que es su realidad yo creo que tiene un mérito para una derecha acostumbrada a la división y a la pelea como en la larga historia haber tenido sentados y ordenados los partidos ahí es una señal muy potente para ese electorado en términos de la unidad y el orden que se forma en torno a un liderazgo porque muchas veces hablamos de tipos de liderazgo distintos bueno hay un liderazgo ordenador y da una señal de eso cuando uno mira también el entorno de quienes están detrás de él o quienes lo acompañan también ves que hay pequeños giños audiencias distintas le da una señal a los partidos y a la gente de los partidos de que están ahí son presentes le agradeció su rol en el gobierno anterior y los invitó a formar abiertamente parte en el gobierno presente es interesante este punto porque lo que tú decías recién Mauricio a propósito de la convocatoria anterior al gabinete del presidente Piñera de tener solamente digamos un puñado de miembros de la UDI de Renovación Nacional y una gran cantidad de independientes que le valieron estas críticas que recordábamos recién el presidente Piñera uno podría decir que se reconcilió con los partidos es una nueva estrategia se ha ordenado más incluso da la sensación y corrígeme si me equivoco que incluso pareciera estar hoy día un poco más cercano a la UDI que incluso a Renovación Nacional a mí me da la sensación de que es un candidato mucho más partisano en comparación con el año 2009 y el año 2009 tuvo una gracia Piñera y eso es lo que quería subrayar la alianza o Chile Vamos era un pacto donde tradicionalmente había una distancia muy grande entre la votación que obtenía el presidente y la votación que obtenía la lista de legisladores había una alta magnitud de voto cruzado el año 2009 cuando Piñera es el candidato esa magnitud de voto cruzado decrece a menos de un 1% y en circunstancias que en elecciones anteriores llegó a ser del 10% por lo tanto esa característica del presidente Piñera respecto a aglutinar los esfuerzos para que la lista parlamentaria coseche votos y optimice los escaños hoy día también va de la mano con la tesis de que el Chile Vamos debe competir con una lista parlamentaria o una lista legislativa a sabiendas de que al frente van a competir con dos listas y por un efecto mecánico del sistema electoral Chile Vamos podría obtener más escaños dada la división que hay al frente en consecuencia este accionar del presidente Piñera respecto a aproximarse a los partidos no solamente implica una sensación de aprendizaje respecto a lo que pasó en su gobierno anterior sino que claramente va en la línea correcta respecto a optimizar el rendimiento electoral de su lista legislativa ahora un comentario a lo que tú señalas como la partisanización de Piñera o el acercamiento de Sebastián Piñera a los partidos tengo yo la impresión que los partidos también hicieron un drenaje de aquellos factores que estaban en contra de su candidatura así pasa con los CAST los Osandón en el caso de RN y finalmente también creo que hay un ordenamiento de los partidos a la opción viable de la carta presidencial Piñera ¿te fijas? entonces porque leyendo el discurso que dio hoy día el presidente es un discurso que reafirma mucho sus convicciones de centro y de centro-derecha y desde ese punto de vista veo yo también que hay una evolución de los partidos hacia el acomodo de una oferta programática mucho menos ideologizada entonces como un ejemplo porque yo decía da la sensación de que Sebastián Piñera hoy día pareciera estar más acomodado con la UDI de lo que estuvo antes y probablemente se recuerdo de no sé cuando trató de impulsar el acuerdo de vía pareja que era el nombre que tenía en ese momento el proyecto hubo parlamentarios de la UDI que amenazaron incluso fueron hasta la moneda y en la moneda amenazaron con salirse del gobierno si es que prosperaba esa iniciativa o sea que de hecho no prosperó en ese gobierno sino que con posterioridad da la sensación de que ese tipo de cosas hoy día parecieran estar despejadas en la relación UDI y Sebastián Piñera me da la impresión de que sí hay un despeje hoy día el presidente habla del derecho a la vida con claridad porque las discusiones del acuerdo de vida en pareja ya están listos ya se logró se avanzó en eso pero cuando define tres principios no sé si los demás alcanzaron a leer o a ver y habla de libertad de justicia y de progreso hace como centro el problema de la justicia la igualdad de oportunidades habla claramente y de manera hábil aunque no nueva del rechazo al estado docente y el impulso de una sociedad docente es decir esa forma de instalar conceptos que en algún momento generaron tensión hacia sectores más liberales o en extremo liberales en lo económico me da la impresión de que hoy día hay más aceptación a esa centralidad en la justicia y en la justicia social también que antes provocaba un ruido y ahí hay una cierta moderación también del discurso de los partidos que tiene que ver no sólo con el criterio práctico y pragmático de alinearse en torno a la candidatura viable que es el presidente Sebastián Piñera sino que además la moderación del discurso ¿Compartes esto Elizabeth? A mí me llama la atención que en efecto el presidente Piñera me pareció o el expresidente Piñera menos liberal que en otros momentos y más inclinado a la derecha y me llamó la atención en este tipo de temas como el matrimonio igualitario temas mal llamados valóricos porque los valores son varios no son los temas vinculados solamente a las libertades civiles como lo dicen en otros países por supuesto a las libertades civiles no son temas valóricos me llama la atención porque en eso puede estar en sintonía con parte importante de su coalición evidentemente y jugarse más hacia ese lado pero me parece que no está en sintonía con la ciudadanía porque claramente claramente la sociedad chilena ha demostrado un nivel de apertura en temas vinculados con las libertades individuales con el acuerdo por ejemplo con la unión civil con el matrimonio igualitario con derechos sexuales y reproductivos y se aprobó y realmente me parece extraño que en ese caso a ver alguna lectura de un cierto tinte conservador o más de derecha en sus posturas cuando la sociedad chilena realmente está en un punto de inflexión en los últimos dos o tres años impresionante cuando se dice Chile es conservador yo tengo grandes dudas voy a ir a eso en un segundo más solamente a hacer la precisión Piñera presentó el proyecto pero después congeló su tramitación precisamente por la pugna y no siguió la tramitación en su gobierno continuó el gobierno de la República de Chile y se logró y se logró terminar o sea no pero sufrió varias modificaciones de tras pies pero no fue en ese gobierno pero es que quizás hay un error de lectura también por lo importante que fue esa figura en campaña donde yo estuve muy involucrado también pero el presidente Piñera es una persona que tiene una estructura más bien tradicional yo no lo mencionaría como una persona conservadora necesariamente pero no una persona que se meta de derecho y de frente o sea no de frente no es que lo rehúya sino que no es que sea su tema central este tipo de discusión sino que sus discusiones tienen que ver más con la capacidad de generar dinamismo en la sociedad y unión social para poder reflejar cómo era su relación con la UDI en cierto momento respecto de cómo está hoy día con la figura de Andrés Chávez y definitivamente es un gran catalizador ahora Mauricio uno podría definir exactamente porque antes uno hablaba mucho más fácilmente de izquierdas o derechas respecto del electorado pero hoy día digamos que la cosa es bastante más alambicada que eso ¿dónde se encuentra el grueso del electorado y dónde está la mayoría de la gente hoy día? en los 90 teníamos un porcentaje de identificación con partidos que sobrepasaba el 85% hoy día estamos con el 19% de identificación con partidos compartidos y en el eje ideológico la identificación en los 90 llegaba también cerca del 80% y hoy día solamente el 40% le hace sentido la escala izquierda y derecha por lo tanto tenemos un grueso de gente a la que ya no le hace sentido este tradicional eje divisorio de la política chilena pero hay otra cosa adicional a lo de los valores fíjate que en un estudio que me tocó dirigir de congruencia entre las opiniones de los diputados y de los ciudadanos en temas valóricos los diputados de la UDI eran los diputados cuya opinión estaba más distante del votante mediano los de la democracia cristiana eran los más cercanos a los del votante mediano sin embargo la UDI es el partido que más ha aumentado su votación y la democracia cristiana es el partido que más ha descendido su votación déjame preguntarte ahora no hay un secreto detrás de eso no, no hay ninguno es una cuestión muy simple es la agenda pública donde claro si tomas un tema de baja intensidad y puedes ver que hay mucha distancia con tu representante ¿qué explica ese misterio? en que los temas que para ti son prioritarios los más importantes si tienes identidad con ese representante y pones esos temas por sobre los otros ¿y por qué lo digo? porque recientemente estaba tratando de entender esto de la derechización de Piñera o de la partización yo creo que estaba poniendo etiquetas equivocadas no interesadas digo pero si equivocadas ¿por qué? porque claro Piñera lo que ha hecho es lo que hace todo candidato busca representar una mayoría de los chilenos si alguien viene llegando de afuera de Chile y dijera un candidato que habla de mejorar el trabajo más creación de empleo uno dice tradicionalmente diríamos un candidato más asociado a la centro derecha pero es lo que la sociedad está reclamando hoy día un candidato que habla de mejorar el crecimiento volver a crecer después de haber caído tanto el crecimiento volver a crecer uno naturalmente dice lo asocia con ah ese es un candidato más de derecha pero de nuevo si uno mira la encuesta son la número uno número dos seguridad número tres entonces dice bueno hay una coincidencia de que hay un liderazgo como el del presidente Piñera que está en sintonía con la mayoría de los chilenos cuando uno mira el tono del discurso hoy día que a ratos fue muy duro a mí a mí no me llama la atención pero a muchos yo me imagino la gente del gobierno a ratos lo de haber sentido muy duro muy crítico dijo habló dijo construir sobre los gobiernos anteriores sobre lo bueno que han dicho los gobiernos anteriores y borrar todo lo malo de este gobierno una frase durísima pero de nuevo en qué contexto dice esa frase un candidato que aspira a representar una mayoría del país es porque lee como lee mucho de que hay una mayoría que no quiere continuidad de la nueva mayoría entonces está buscando darle una representación a ese cambio darle una representación ¿cómo se explica entonces que Alejandro Guille aparezca empatado digamos técnicamente con Sebastián Piñera en la encuesta de Imarc o sea porque lo pasó en una ahora Sebastián Piñera lo pasa al mes siguiente pero uno podría decir que es margen de error por lo tanto desde ese punto si yo me voy a basar en la encuesta de Imarc o donde hay una pelea importante claro si uno escuchara a Alejandro Guille y su tono crítico del gobierno podría entender un poco que también Alejandro Guille está leyendo algo parecido a lo del presidente Piñera dice que no es el candidato de la nueva mayoría él dice que el candidato de la nueva mayoría es quien está para aventuras personales y que va a ser un candidato que además va a ir a primaria o sea y en primaria en ese sector un candidato crítico de la reforma ok pero digamos que como crítico fueron decíamos recién también partidos de Chile vamos con el gobierno de Sebastián Piñera ¿cómo se explica entonces si fuese siguiendo esta lógica que Alejandro Guille tenga ese nivel de respaldo es que yo tengo matices importantes respecto de que lo que más quiera la sociedad ahora sea crecimiento y que eso lo está demandando y en esto te he escuchado en diversas oportunidades respecto de las reformas que la sociedad no quiere según estudios importantes para mí de los más confiables como son el programa el estudio del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo cuanti y cualitativos que hacen estudios muy exhaustivos también algunos de la USACH muy exhaustivos respecto de en dónde está parada la sociedad chilena y qué demandas tiene y cuáles son las más importantes demandas las demandas por transformaciones estructurales en campos importantísimos como el sistema de pensiones la salud la educación mayores cuotas de participación son bien profundos cambios al modelo de desarrollo otra cuestión es que haya críticas importantísimas y mayoritarias a la forma en que se gestionaron las reformas pero no quiere decir que no haya una demanda sentida y profunda y mayoritaria fíjate que atraviesa a los sectores que se identifican con distintos sectores políticos y tienen que ver con cambios estructurales que Piñera por ahora no está proponiendo no es sólo el crecimiento lo que da respuesta a estas demandas bien profundas de la sociedad chilena nada menores y que son muy distintas si en el 2004 frente a dos preguntas usted cuánto a ver prioriza mantenerlo logrado versus cambiar algunas la mayoría se ubicaba en el mantenerlo logrado cuando la misma pregunta del PNUD 10 años después se invierten completamente las respuestas los porcentajes y la mayoría valora mucho más transformar lo que no les gusta y que tiene que ver con cuestiones muy estructurales déjeme hacerle estas dos últimas preguntas porque ya estoy pasando el tiempo pero tengo que preguntarles uno voy a partir contigo Mauricio está para la democracia cristiana para la aventura de llevar una candidata directamente a primera vuelta no arriesga digamos perder en la negociación parlamentaria yo creo que no está en condiciones de llevar una candidata en primera vuelta porque no sabemos cuánto realmente pesa Goich en las encuestas y además eso puede traer como consecuencia un riesgo de la división de la nueva mayoría porque el resto de los partidos de centro izquierda puede decir bueno muy bien vamos en dos listas entonces la democracia cristiana va sola y nosotros vamos todos unidos y desde esa perspectiva la amenaza de la ADC respecto a ir a primera vuelta no es del todo creíble salvo salvo que no se logre el partido constituir en todas las regiones del país y de esa forma para ir a la primaria e irse directo a la primera vuelta ¿alguien cree que Carolina Goich podría ir a la primera vuelta? no ya lo segundo despejado el primer punto vamos a ver quién recoge voy a hacer esta pregunta y me voy a retirar lentamente ¿a quién le puede quitar votos Beatriz Sánchez si es que decide ser candidata? Alberto Mayor Alejandro Guillé no, sí sin duda es un fenómeno muy parecido y vamos a ver si prende porque Alejandro Guillé también son fenómenos mediáticos puramente mediáticos son periodistas existen en la mente de la gente porque han estado en la habitación de las personas a través de la televisión tanto tiempo generan una confianza muy grande pero no tienen trayectoria política entonces se instalan a través de los medios de comunicación son preguntados y aparecen y eso también puede ser su fatalidad digamos porque de repente se pueden desinflar ante la su condena dices tú sí porque ante la presión de definirse programáticamente tú ves que Guillé ha pasado del apoyo de las reformas a la crítica del gobierno pero en el caso de Beatriz Sánchez uno podría decir que ahí al menos hay un matiz porque permanentemente ella y sus comentarios son muy viralizados uno sabe exactamente lo que piensa y qué es lo que ella viene demandando y pidiendo para que se haga en Chile por lo tanto sorpresa al respecto a lo que ella piensa sobre ciertos temas o que se tenga que definir no debiera haber por eso está en el frente amplio no creo que no creo que es muy muy íntegro y muy claro lo que piensa su pensamiento sus posiciones políticas siempre ha dicho que ella no va a ver no está por esta cosa del periodismo neutro que tiene un punto de vista una perspectiva y la hizo explícita la hace explícita en el caso de educación de derechos sexuales y reproductivos del aborto muy bien la distinción de que no hay que confundir que los periodistas tengan una opinión respecto de que sean sesgados respecto a cómo entregar la información ella siempre ha sido muy clara en eso yo creo que es muy valorada esta transparencia en este momento que es muy valorada esa integridad no digo digo que es condición necesaria en este momento no sé si suficiente ya y ¿qué piensas tú? yo creo que es una mala noticia para Guille porque obviamente le compiten el mismo posicionamiento o sea son figuras públicas los dos periodistas tienen el mismo posicionamiento con una diferencia en el caso en el caso de Alejandro Guille lo que se ha transformado en su karma o en su problema es la indefinición porque él estaba preparado para un modelo donde esa indefinición era virtuosa poder permitir de nuevo desde la ADC hasta los comunistas adentro de la misma coalición pero resulta que lo obliga a primaria lo obliga a definirse y se empieza a encontrar con un Guille que es poco definido y aquí aparece una periodista con opinión definida y que le compite abiertamente en el electorado de izquierda entonces Alejandra Carolina Goits le compite en ese voto más de centro y le empieza a parecer competencia en la socialdemocracia con Lago entonces le impide algo que para un candidato como Guille que yo creo que es un buen candidato no me equivoco Alejandro Guille es un buen candidato ¿qué le impide? un buen candidato como Guille que es débil políticamente necesita una coalición ordenada y él está sufriendo los costos de una fragmentación y el caso de lo que conocimos hoy día donde aparece una candidata muy definida en el electorado de izquierda mucho más competitiva que Alberto Mayor sin duda y con un potencial y posicionamiento parecido es una nueva mala noticia para Alejandro Guille lo puede movilizar y Guille está confundido él tiene la confusión seria entre ser un outsider o ser un insider o sea primero se planteó como una persona que venía por fuera de los partidos políticos él no era un político no pertenecía a ninguna de las familias predominantes de la clase política chilena y ahora se da cuenta de que sin la coalición él perfectamente podría no existir y en esa confusión se le mete Beatriz Sánchez por la izquierda y como decía Gonzalo recién Goich por el centro por lo tanto el principal damnificado y ha sido una muy estas dos últimas semanas han sido muy malas para Guille es muy probable que lo que hemos observado en la encuesta caden de este descenso que en seis semanas ha sido de si mal no recuerdo diez puntos una cosa así eso se siga agudizando y termine por declinar su candidatura porque además planteó que su candidatura estaba sujeta a elecciones primarias perfecto a los cuatro les quiero agradecer el que hayan conversado esta noche con nosotros muchas gracias Arisa por haber estado aquí en el programa José Miguel un placer a usted muchas gracias muchas gracias Gonzalo muchas gracias Mauricio vaya a descansar porque yo creo que han trabajado todo el día lo vi largamente en nuestro canal de delicio eso nomás le quería decir gracias Alejandro que lleve a ti Sánchez eran compañeros de un mismo noticiero hora 20 de la red y además de el noticiero digamos de la radio ADN y antes de la radio chilena como dejando huella las duplas es como en el fútbol quien más te conoce de repente el que te puede es como el gol que te hace tu ex compañero ahora yo creo que ella tiene un distintivo puede movilizar electorado que no estaba movilizando no creo que compitan exactamente por el mismo electorado es muy probable lo vamos a ir viendo a medida que vayan decantando y esa definición lo hace que gracias a los cuatro ahora nosotros nos vamos a ir a la pausa nos sigue vía pública en un momento más espérenos el programa pero antes algunas cosas la pregunta que le estábamos formulando no ha confirmado que es candidata pero lo está pensando y por eso se retiró de su trabajo periodístico por ahora cree que finalmente Beatriz Sánchez se va a decidir a ser candidata presidencial por el Frente Amplio si 59% no 41% pensé que iba a estar un poquitito más cargado al sí visto por lo menos la cantidad de impresionantes reacciones que en redes sociales al menos generó esta figura que definitivamente muy querida y muy respetada por su labor periodística y porque además se la juega con opinión en la radio y así lo hizo también en las radios en las que he trabajado en la televisión vamos a ir viendo en todo caso cómo avanza en las próximas semanas la definición que tengan que tomar Revolución Democrática y el movimiento autonomista de Gabriel Boric y de Jory Jackson y Gabriel Boric respectivamente para que la confirmen a ella como la postulante de al menos esos dos partidos para que compita en una primaria si es que la hay dentro del Frente Amplio en nuestro portal 24horas.cl tenemos destacada esta noticia porque aparecen nuevos antecedentes en el juicio oral por el caso de Navila Riffo el jefe del abogado de Coyhaique confirmó que se encontró un rastro de sangre de la víctima en una prenda de Mauricio Ortega y además se descubrió una incoherencia en el testimonio de la expareja de Navila el detalle está ahí en esta publicación en nuestro portal en 24horas.cl está también el pronóstico del tiempo pero le anticipamos algo a esta hora tenemos en Santiago 16 grados de temperatura y veamos cómo van a estar los días miércoles y jueves 28 grados para ambos días con cielo despejado miren nos vamos con esta imagen y con esta figura todos saben quién es bastante más joven digamos de lo que lo hemos visto en las últimas películas particularmente de Iron Man Robert Downey Jr una figura que sabemos que tuvo un despertar en el mundo de la actuación tremendamente vigoroso muy premiado elogiado su interpretación de Chaplin fue súper aplaudida luego cayó en desgracia consumo de drogas malos comportamientos terminó incluso en la cárcel muchos pensaron que su carrera estaba completamente perdida hasta que bueno sale de prisión y reaparece públicamente en este video que es una canción que canta Elton John que se graba sin embargo con él como protagonista y no con el cantante británico de principio a fin en una casa vacía sin muebles I want love quiero amor digamos la súplica para que te vuelvan para que te vuelvan a querer uno de los grandes discos de Elton John de la década pasada diría yo década y media pero que además le regaló el protagonismo a Robert Downey Jr que lo devolvió a la escena de la figuración internacional y que después de eso lo vimos aparecer nuevamente en películas hasta que se convirtió en la figura de Hollywood que finalmente es este Robert Downey Jr el personaje Iron Man ahora va a ser también de El Doctor Doliru según se confirmó esta semana va a seguir incursionando en películas para adolescentes pero ahora también para niños bueno con la imagen de un joven Robert Downey Jr y la canción de Elton John llegamos al final de este Vía Pública mañana a esta hora vamos a estar al aire con el informante que vuelve en su quinta temporada ya gracias por habernos acompañado Vía Pública vuelve el jueves descansen buenas noches este fin de semana